Los vecinos de la zona de la colina, que sean propietarios de perros o simplemente aficionados a estas mascotas, disfrutan desde este mediodía del nuevo Parque Canino abierto por el Ayuntamiento de Torremolinos y cuya apertura de puertas ha sido recibida con gran satisfacción. Yo creo que era una cosa bastante necesaria, porque los perros siempre nos recae sobre nosotros decir, bueno, ensuciamos, que no hay sitios donde jugar con ellos, que ellos se ensucibilicen, que jueguen con otros perros. Yo creo que es muy importante que ya se puedan llevar los perros a un parque. Me parece estupendo porque es una iniciativa bastante buena para que los animales estén también como los niños, tengan un sitio donde poder jugar y no molesten a personas que a lo mejor no les gustan los animales. Similar en sus características y dotación de elementos a los creados con anterioridad en la zona del Pinillo, Los Palacios y Parque Olivar, este recinto, de más de 1.500 metros cuadrados, ha acogido hoy a algunos de los alumnos de la Escuela Municipal de Adiestramiento Canino, así como vecinos de esa zona del municipio, quienes ya con sus mascotas han realizado sobre el terreno ejercicios diversos y, sobre todo, han comprobado con satisfacción las comodidades y atractivo de esta instalación, dotada con diferentes espacios y elementos de última generación, para hacer de la estancia de los canes en el mismo un auténtico recreo. Además de la zona Agility, así denominada por ser propicia para el entrenamiento de la modalidad competitiva, consistente en que un guía dirige a un perro sobre una serie de obstáculos, los cuales tiene que librar de manera limpia y lo más exacta posible, compitiendo contra el reloj, este nuevo parque canino cuenta con bancos para hacer más cómoda y agradable la estancia de los propietarios de los canes, y bebederos, fuentes, dispensadores y una zona arenosa para las defecaciones destinadas específicamente a los perros.